Age of Empires 3 nunca duerme. O al menos, yo. Vamos a por ello. Recojamos un poco todo este material. Este mapa hacía mucho tiempo que no lo veía. Vaya, vaya, vaya. Interesante. Ey, ¿qué tal? Vaya por Dios. Suscriptor, no me jodas. No, 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 no. Esto no mola. Good luck. Le voy a soltar. Ahí está. Mira, un pedazo de oso aquí. 100 de madera. Hostia, ya puede. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mayorcete? Me cago en la puta. A ver. Quiero hacer un buen trabajo, quiero hacer un buen timeo. No me quiero distraer. Que esto de ser majo está muy bien, pero yo soy un tiburón. Un buen megalodón. Y lo peor de enfrentarme a gente así es que ya sabe cómo voy, ya sabe lo que juego y lo que hago. Y temo que sea de los que me ve por el rincón de la inmundicia. Pero bueno, hace poco que hice mi taimeo pseudo perfecto de España contra un japonés, así que... Lo mismo no está preparado para este taimeo. Hace una cosa. Perro, 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 perro. Vaya mierda. Se me ha ido a tomar por el culo ese posible tesoro, bro. Una lástima. Ven aquí. O sea, pero ¿cuántos había? ¿Cuántos bichos había ahí? No puede ser que hubiera tantos, no me jodas. O sea, yo solo veía dos lagartos monitor. A lo mejor será que los osos me han dejado muy... ...tocado. Tendré que ir a rescatarle al pavo. Una lástima. Y cuidado que estamos ya en torno a rangos 400. A punto de pasar a 300, así que... Ojo. Mucho ojo. Voy a pillar rápidamente todo el alimento. Y me voy a pirar. Ahí está. Vamos a rescatarle. A ver si con un poco de suerte hasta pilló el tesoro y todo. Voy a cazadora. Vamos a enviar a... Hola. Preparada. Hola. Preparado. A un para por monedas. Bueno, han recogido el tesoro. Ya se nos falta que este tío se levante. Me cago en la leche. Venga. Ahí está el bicho. Recógelo. Y te piras. ¿Vale? Ahí está. Vete aquí a construir tranquilamente. Luego, un, dos, tres. Venga. No hay fallo. Bien. Todo correcto. Todavía estamos por llegar a segunda. Así que bien. En segunda rápidamente. El orito. Y ya veremos qué más. Rápido, rápido, rápido. Voy a hacer. Sí, voy a hacer. Cazadora. Sí, voy a hacer. Sí, correcto. Cazadora. Preparada. Vámonos. Sí, correcto. Voy a hacer. Sí, hola. Voy a hacer. Sí, voy a hacer. Sí, voy a hacer. ¿Cuál es preparar? Correcto. Sí, correcto. Un punto de madera. Voy a sacar una casa, mismamente. Lo preparamos ya. Vamos a ver dónde tiene el centro urbano. Aunque en principio no será ninguna clase de misterio. Llevamos unos cuantos puntos de ventaja. Así que correcto. Correcto. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Sí, correcto. Lo haré. Sí. Preparado. ¿Qué me haré? Correcto. Sí, correcto. Vale, por aquí está la cosa. Sí. Lo haré. Sí. Vamos a colocar esto lo mejor posible. Sí. Hola. Voy a hacerlo. Sí, cazadora. Preparada. Voy a... Correcto. Cazadora. Sí. Bien. Entonces, por aquí. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Cazadora. ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? Hola. ¿Qué me ordena? 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 Correcto. Lo haré. Sí. Correcto. Voy a intentar quemarle esto. Vamos a ir ya a lo... A lo ofensivo. Vamos a recoger todo esto mientras tanto. Sí. Lo haré. Lo voy. A la tapa. Sí. Ya puedes correr. Sí. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? Sí. Lo voy a hacer. Sí. Voy a hacer... Sí. 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 Correcto. O sea, te voy quemando eso por ahora. ¿Cuál es su comando? Hola. Sí. ¿Cuál es su comando? Vamos a pillarnos un lote de perros también. Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí. Cazadora. Hola. Sí. Cazadora. Cazadora. Venga. Marodelas. Marodelas. Lo malo es que se estará preparando. Lo bueno es que le estoy quitando los lugares estos. Venga, vamos a tumbarle esto. Unas picas me habían... Me habría venido muy bien para tumbarle los edificios. O haber pasado con las propias picas, que me vino muy bien en la partida anterior. Pero mira. Vale, me va a caballería, ¿eh? Ahí va. Venga, ahí está. Ya porque me están llegando las rodelas, pero... Habría preferido unos lanceros en ese momento. Sí. Lo haces, lo haces, correcto. Al ataque. Sí, sí, lo haré. Ya en principio le he hecho mucho daño. Una cosa así. Sí. Sí, recolecto. Lo haré. Sí. Al ataque. Sí. ¿Cuál es su mamá? Lo haré. Sí, voy a hacer. Lo haré. Sí, correcto. Sí. Sí, lo haré. Al ataque. Sí. Preparado. Sí, voy. Sí, lo haré. Sí. Voy a... Al orец. Corre. Al ataque. Sí. 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 Correcto. Correcto. Vale, ahí está. ¿Quéال? Sí. Lo haré. Otra de lanceros Ahí está De momento parece que está Dominado Lo talla de mosqueteros Para quemar con mayor efectividad Vale, lo tenemos Le voy matando a los aldeanos De poco en poco Vamos Ahí está Ahí queda En estos momentos ya No, no tienes nada que hacer ahí, macho No, no tienes nada que hacer Vamos a quemar todito. Ya con dos cuarteles funcionando. Y ahora me envío alimento. Vamos a sacar algo de milicias y le quemamos esto. Mosquetes ahí. Vale. Pues partida nocturna muy concentrado contra un japonés. Que bueno, pues en principio parece que era suscriptor, ¿no? Jugué mal. Igualmente, tío, voy muy duro y estoy muy concentrado. Además estaba viendo vídeos y trailers y cosas de Marvel y la nueva película de Elvis. Y cuando me ha tocado la partida he dicho, vamos a ponernos serios. Son bastante fuertes los rodeleros. Pues los molestos en verdad. Molestos sí, molestos mucho. Pero en verdad se supone que el mosquetero a Shigaru les gana. Es mejor que ellos. O sea, cualquier mosquetero en general. En teoría revientan mosqueteros, digo mosqueteros rodeleros. Porque los rodeleros tienen defensas de combate cuerpo a cuerpo. Entonces cuando meten estos disparos perdidos al rodelero le hacen muchísimo daño. Pero ha sido el FF que en principio ha sido muy rápido. Se me ha dado sin problema. Bueno, un poco de problemas he tenido porque el explorador se me ha caído. Y bueno, podíamos haber construido el puesto comercial un poco antes. Pero bastante bien, bastante bien. Al final con cañones, bastante seguro. Y eso que le ha sacado caballería. Pero ahí es donde los rodeleros han hecho un muy buen trabajo. Contra la cab. No tanto ya contra todo lo demás. Pero mira, es que mixeados con esa velocidad contra lanceros. Uf, enorme. Un saludo gente. Nos vemos.